Arroz con atún sumamente exquisito, sencillo, rápido y económico. La receta de hoy comenzaré cortando una cebolla mediana, bien lavada y sin piel. Lo picaré en pequeños trozos. Amigos, esta receta verdaderamente es una delicia. Lo extra es que no tardas mucho en prepararla. En cuestión de minutos tienes una receta lista. Una vez cortada, lo reservaré. Además, necesitaré un pimiento rojo mediano, bien limpio. Lo cortaré de esta manera y le quitaré todas las semillas. Posteriormente, lo cortaré en cuadritos pequeños. Una vez listo, lo reservaré. También necesitaré dos ramitas de cebollín o cebolla china. Luego, lo voy a cortar finamente. Sería gratificante conocer de qué país o ciudad nos estás viendo para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Ahora lo reservaré. También rallaré una zanahoria mediana utilizando el lado más fino del rallador de la misma manera que lo estás observando. La zanahoria debe estar lavada y sin cáscara. Una vez rallada, la reservaré por un instante, como todos los ingredientes. Ahora, en una olla, verteré un poquito de aceite vegetal. Luego, añadiré la cebolla picada, una cucharadita de ajo y cuatro cucharadas de pimentón licuado. Después, doraré por unos minutos a fuego medio. Amigos, si estás viendo la receta, te invito a me des tu opinión sobre la receta de hoy. Estaré encantada de leerte. Una vez en este punto, agregaré el pimento en cuadritos, el cebollín picado, la zanahoria rallada y una taza de alberja. Lo mezclaré. Luego, añadiré una pizca de pimienta y sal al gusto. E integrarás las especias con los demás ingredientes. Después, añadirás dos tazas de arroz bien lavado. También añadiré dos latas de atún en trozos o el atún de tu preferencia. Ahora, mezclaré bien estos ingredientes. El día de hoy voy a agradecer a Elizabeth Ortiz de Cuba, también para Marta Velázquez desde El Salvador y para Emilia Samaniego de Paraguay. Me alegra saber que disfrutan nuestras recetas. Les mando un abrazo fuerte y Dios les bendiga. Ahora, agregaré tres tazas de agua. Luego, mezclaré bien. Pondré la tapa y dejaré cocinar durante aproximadamente 25 a 28 minutos a fuego medio. Después de cocinar durante el tiempo especificado, hoy retiraré del fuego. ¡Adiós! ¡Adiós!